Más de 400 mil dosis de vacunas Sinovac para segunda dosis de 30, 39 y también dentro de ese lote, de esa cantidad, viene para segunda dosis de 18 y más de Mazatlán, de Culiacán, de Ahome, como lo que te comento, ya vamos a tener toda la vacuna para vacunar la segunda dosis de los habitantes de los 18 municipios.